Decíamos hace un rato atrás que era gravísima la situación, los crímenes, los secuestros, etc. Esta sensación para algunos. Claro, narcotráfico. Básicamente, narcotráfico. Sí, carteles. Yo lo que digo es, ¿por qué no empezamos, pongamos la pelota en el piso y partamos desde lo más arriba a resolver el problema del narcotráfico? Tengo una pequeña ideita. A ver. Se me ocurre que si Boric activara el proyecto de ley que obliga a todas las autoridades públicas a hacerse el narcotest, no el de orina, el de pelo, que se lo aplicara él mismo, al presidente de la república, a todas las autoridades. Pero abuelo, no se ponga pesado, abuelo. Pero lo que quiero decir es, yo creo que una primera medida. Una primera medida básica si queremos enfrentar el problema del narcotráfico, del consumo problemático.